La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Rodríguez, me da muchísimo gusto saludarte. Hoy te traigo una bellísima historia de amistad entre Eva Duarte, Casada Perón y María Félix. Ellas se conocieron en el año de 1953 cuando María viajó a la Argentina a filmar la película La Pasión Desnuda, consolidando una amistad que lamentablemente duraría poco ya que Eva Perón tenía un cáncer en la sangre. Te dejo la historia para que la conozcas. Cuando llegué al Hotel Plaza en Buenos Aires, encontré en mi recámara un enorme ramo de orquídeas que me había enviado Evita Perón. Ella era mi mayor admiradora en la Argentina. Quizá porque veía en mí la imagen de lo que pudo haber sido si hubiera continuado con su carrera de actriz. En ese preciso momento la llamé por teléfono para agradecerle las flores y el recibimiento inmenso que me dieron. Ella estaba en una junta del gabinete, pero la interrumpió para tomar la llamada y a partir de entonces nos hicimos amigas. Además de ser una política extraordinaria, Evita era una mujer de corazón generoso. Los pobres iban a la residencia presidencial a pedirle ayuda y Evita los atendía personalmente, regalándoles pan y ropa. Evita, con su eterna sonrisa, nunca dejaba de sonreír. Sus enemigos decían que era una pose premeditada para conquistar el afecto de los descamisados. Falso. El corte de su cara y su forma de la mandíbula se prestaban para dibujarle una sonrisa natural y espontánea. A Eva le gustaba mucho la música clásica. Era una gran aficionada a Chopin y una gran conocedora de los maestros clásicos españoles. En la sala de San Vicente era donde más discos guardaba. No tenía tiempo de asistir a conciertos y menos al teatro, su gran pasión. Pero veía muchas películas mexicanas en su sala de proyección. Vivía rodeada de lujos porque eso era lo que la gente esperaba de ella. Pero en su testamento donó todas sus joyas a un fondo de vivienda para los pobres. La conocí cuando su enfermedad empezaba a manifestarse. Y a petición suya me quedé unos meses en Buenos Aires, cuando terminó el rodaje de La Pasión Desnuda, que tuvo un final trágico. En una gran cena de gala que me dio el equipo de filmación, murió de un infarto enfrente de mí la esposa del productor. A Eva, a Eva también le rondaba la muerte. Había adelgazado mucho, tenía la piel tirante y se le marcaban los pómulos. Murió muy joven, como a los 32 años, pero hasta el último suspiro conservó su energía y su presencia de ánimo. Cuando estábamos a solas, Eva me hacía confidencias. Por ejemplo, que el marido no servía para nada en la presidencia, ni delante del público. Pero ella tenía que darle un lugar extraordinario para que la gente creyera que él manejaba el estado. No lo quería, era una pareja separada en la intimidad, pero se mostraban como un matrimonio ejemplar por la convivencia mutua. Llegué a Buenos Aires a filmar una película y acabé viviendo varios años. Me encontré con una ciudad muy europea y muy culta, pero también encontré algo que atesoro y que me da mucho orgullo. En Buenos Aires encontré a la amiga. La historia del siglo XX produjo un pequeño número de líderes carismáticos, menos numerosos que los dedos de una mano, partiendo de nada, sin estudios políticos, sin fortunas, estuvieron a punto de cambiar el mundo. Entre este puñado de héroes, de semidioses, de figuras de la patria, una mujer, Eva Duarte, casada Perón, por sobrenombre Elisa. Una de las suertes en mi vida fue la amistad que nos unió. Nosotras compartíamos un sueño encontrado. Ella había deseado en su juventud ser actriz y no lo logró. En cuanto a mí, yo siempre he estado fascinada por la alta política, la que tiene que ver con la historia, claro. Y siento mucho no haber participado en ese rol. Cada una de nosotras realizó lo que a la otra le hubiera gustado ser. Nosotras nos teníamos entonces una estima recíproca que se convirtió rápidamente en amistad. Deseando conocerme, Evita me invitó oficialmente a la Argentina, en donde también hice una película. Al llegar, fui recibida con fiestas y honores. Ella tenía 29 años. Condenada por un cáncer de sangre, me pide quedarme para enriquecer con la amistad el poco tiempo que le restaba. Fui así, la más cercana a ella, hasta su último momento. Al morir, tenía 33 años. Argentina acababa de cerrar los ojos. Y por mucho tiempo. Lo que vi a partir de ese momento fue tan increíble que no puedo hablar de eso sin emocionarme. Un pueblo entero descendía por las calles llorando. En cada esquina, un altar improvisado fue levantado por sus descansados. De las fronteras de Brasil a la tierra de fuego surge una canción de dolor de la cual recuerdo algunos de ellos. Evita, nuestra madre, nuestra hermana. Evita, corazón de la patria. Evita, dama de la esperanza. Evita, luz de nuestros hogares. Santa Evita, ruega por nosotros. Yo no diría, bueno, en el caso de Eva está de acuerdo más que popularidad del culto, porque era un culto, era una como santa viva, ¿no? El pueblo, el pueblo. El pueblo la adoraba. El pueblo la adoraba. Ella era fan mía, pero completamente. Y el pueblo la adoraba. Yo lo vi muchas veces. Ella me pidió que no saliera yo de Buenos Aires hasta que ella terminara. Y yo me quedé hasta el último momento con ella. Y para mí ha sido una de las experiencias de amistad más grande que yo tenía. Indudablemente para María Félix fue muy dolorosa la partida de la señora Eva Perón. Ella se sentía emocionada cada vez que lo platicaba. Y no podía contener su emoción al ver que el pueblo argentino se volcó por las calles a despedir a la mujer, a Evita Perón. Que sus descamisados le hayan organizado altares en cada esquina. Para María, esa fue la mejor despedida para la señora Perón. Bueno y hoy quiero mandar saludos a quienes comentaron el blog pasado. Que en este caso fue el de María la Mexicana. Y los saludos son para... Y los saludos son para... Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y me dejes un comentario. Por mi parte es todo, me despido. Nos vemos en un nuevo blog y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!